Odio que le digas mi amor. Bianca, tú sabes que mi único amor eres tú, lo sabes muy bien. No, es que por más que intento alejarme de ti, no puedo. Yo he jurado que no me voy a acercar más a ti, pero es imposible, cada vez que regreso a ti te amo más. Ay, a veces te quiero alejar hasta donde ya no pueda verte y luego te quiero tener tan cerca hasta que te fundas conmigo, te lo juro. Es una realidad que cobra vida cuando me tomas en tus brazos. Bianca, no te puedo dejar. Entonces no me dejes. Hasta que la música de nuestros corazones pare de sonar. Nuestro amor es como el baile. Sensual. Apasionado. Peligroso. No dejes de bailar conmigo nunca, Bruno. Hasta que la música de nuestros corazones deje de sonar. No dejes de bailar conmigo nunca. No dejes de bailar conmigo nunca. No dejes de bailar conmigo nunca. Si te lo permiten. ¡P SBS PASEDABA! Y el día de어날 lo mismo. No no gracias. Gracias.